Moradores de las Guasumas saludaron la decisión de las autoridades locales de iniciar los trabajos de electrificación en la zona, pues aseguran ha sido el resultado de un proceso de lucha y de larga espera. Bueno, los trabajos para nosotros ya sí van a tener éxito, porque nosotros fuimos a una comisión y hablamos con un ingeniero que no estaba encaigado de eso, y nos dijo que venía a verlo, y sí valió la pena, vino en la tarde, me dio, pero nosotros fallamos porque le dijimos que eran los siete palos, pero ahora se asusta que ellos lo contaron y son los seis palos. Ellos dijeron que lo llamaran hoy, nosotros lo llamamos hoy, ellos vinieron de una vez, pero el ingeniero está para la capita y mandó una brigada, vino y habló con nosotros, y nosotros le enseñamos, y ellos anduvieron, anduvieron, y nos dijeron que si hubiese sido siete palos, ellos lo habían puesto el mismo, cuando el ingeniero llegara, pero al ver la brigada, ellos contaron y habían quince palos, ellos nos dijeron a nosotros que pueden venir hasta en un día, nos van a poner eso, ya nosotros estamos positivos con ellos, porque ya ellos estamos. ¿Qué esperan ustedes desde el norte, entonces, ahora en adelante? Bueno, nosotros lo que esperamos, que ya si no están, nos dijeron que no van a cumplir, ya nosotros estamos viendo el alento de ellos, porque ellos vienen acá de acá. La luz actualmente, ¿cómo es el proceso de la luz? Bueno, el proceso ya como tú puedes ver, mira como se ve todavía ahí, nosotros quitamos todos los palos, ya limpiamos todo, mochamos una mática que había ahí, que ellos nos dijeron que la mocharan, ya lo mochamos, ya estamos preparados, esperándolo a ellos, pero ellos están dando la cara, ya no están cumpliendo a nosotros, porque se les ve el deseo de que ellos quieran ayudarnos, ya ellos nos van a ayudar. Espera que la obra sea concluida a la mayor brevedad posible. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.